Lo primero que vamos a hacer es lo más importante de todo lo que hay que hacer, que es repudiar el hecho de violencia que sufrió durante la jornada del martes la precandidata, o mejor dicho, la candidata a diputada provincial, la secretaria de gobierno de las Heras y además pareja del intendente Danilo Orozco, Janina Ortiz. Probablemente ese hecho del cual seguramente ya están anoticiados sea uno más de los muchos que han ocurrido en el último tiempo y que lamentablemente han transformado la campaña política en Mendoza en una suerte de guerra entre dirigentes. No digo guerra entre coaliciones, ni guerra entre partidos, ni guerra particularmente entre grupos políticos, porque lo que es, es un enfrentamiento entre un determinado grupo de personas, un grupo cerrado de personas que han encontrado algunas de las maneras más bajas, de las mañas más bajas para hacer política, para entender un proceso electoral como este, en el que estamos todos inmersos, y las han empezado a aplicar de manera, obviamente, muy poco sana para lo que está ocurriendo. Ahora, la pregunta es, por supuesto, cómo detener esta situación que ya se ha desplegado, de la cual ya estamos viendo algunas consecuencias aberrantes, y la respuesta a cómo detener eso, a cómo frenarlo, que por otra parte debería ocurrir de inmediato, probablemente esté en el accionar de la justicia. La justicia de la provincia tiene que actuar, no sólo inmediatamente, no sólo ahora mismo, sino poniendo en marcha todos los recursos posibles, primero para encontrar a los culpables de los delitos y presuntos delitos que hay detrás, después, para esclarecer qué fue exactamente lo que pasó y qué motivos hubo detrás de eso que ocurrió ayer, debe hacerlo desplegando todo lo que tenga, y sobre todo, con la ecuanimidad que tiene, o creemos, debería tener. Esa es la tarea a partir de ahora de la justicia de Mendoza. Primero, por lo grave que son estas situaciones, es decir, por lo grave que implican como hechos ya consumados, como elementos del pasado y del presente, pero segundo, y esto enfatizo que es a título personal, segundo, porque probablemente sea más importante no lo que pasó, sino lo que puede llegar a venir, el efecto que puede llegar a generarse cuando un hecho de violencia termina concatenándose o desencadenando a otros que le quieren venir en contra, a modo de revancha, a modo de venganza o a modo de simple efecto. Frenar un estadio que podría ser peor de esta Mendoza que tenemos actualmente, que ya está viendo lo que estamos contando. Un candidato que sale segundo en la carrera a la gobernación y que dice que el que salió primero es un extorsionador que utiliza la justicia para aleccionar políticamente a otros. Y un gobernador Rodolfo Suárez que sale en defensa de esa persona acusada, que es Alfredo Cornejo, y dice conocerlo a fondo y determinar que es una persona intachable que jamás estaría detrás de situaciones como esas. ¿Te suena algo así en el pasado, aunque sea inmediato de Mendoza? ¿Te suenan situaciones como estas que te estamos describiendo? A muchos de nosotros que vivimos, que respiramos esto todos los días, la verdad es que no nos suenan en absoluto y que nos preocupa, primero, lo inéditas que son y segundo, insisto en esto, lo que podrían llegar a ser a futuro, lo que podrían tener como potencial para desencadenarse desde adentro. Porque este es el momento y el contexto en el que estamos. Hemos tenido picardías, entre comillas, en la política, hemos tenido chicanas, hemos tenido zancadillas, chicanas jugadas por debajo de la cintura, pero lo que no hemos tenido son estas amenazas con este nivel de visibilidad y gente diciéndole a otra que directamente no solo las aprieta, sino que las va a matar, como están denunciando algunos funcionarios, como están denunciando algunos referentes de la política. Ojo, porque esto está escalando. Permitime que te cuente por qué está escalando y cuáles han sido los sucesos o la serie de hechos que se viene dando. Una empleada de las Heras que graba en una situación privada, íntima, supuestamente un funcionario de la misma comuna, un hombre que se llama Osvaldo Llenart y que está a cargo de cooperativas. Cooperativas que le sacan plata al municipio, que le facturan mucha plata para trabajar. En teoría, mucho dinero. Después, un funcionario, si es que efectivamente es el del audio, que todos sabemos de qué estamos hablando, que le ofrecería a esa mujer en el audio facturarle a la municipalidad dinero sin hacer nada y solo poniendo el nombre de un varón para que conste en los registros, porque, y cito casi textualmente, yo manejo todo. Entidades que están siendo investigadas porque un ex colaborador de Ojo, como Fabián Manzur, estaba presente entre los directivos, después estuvo su hijo, y en teoría le sacaron más de 20 millones al municipio. Entidades que están siendo investigadas porque el yerno del funcionario del que te hablaba, del aquel al que le hacen la cama en ese famoso audio, en teoría, insisto, si es que es él, tenía, como te digo, a su yerno, a la pareja de su hija, también facturándole al municipio. Eso constatado. Ahora, la justicia está investigando si detrás no hay decenas de millones de pesos facturados. Dos de las cooperativas apuntadas que, según datos oficiales, tienen domicilios legales en casas abandonadas, uno en el barrio Colombia de Las Heras. Janina Ortiz, la mujer golpeada ayer con una denuncia por enriquecimiento ilícito que ya generó una causa judicial. Francisco Lopresti, el rival de Orozco y de su alfil político en Las Heras, también con una investigación en curso en su contra por lo mismo, presunto enriquecimiento ilícito. Ortiz con otra causa, esta vez por coacción, para saber si no obligó a esa mujer a tender esa cama o tender esa trampa de la que se está hablando. Y cierro con tres que me parecen terribles en esta escalada de violencia y de amenazas. Dos empleadas de la comuna diciendo que alguien las amenazó con abrirles la panza con una gilet. Escuchá eso, eso es textual. Abrirles la panza con una gilet. Personas que trabajan en un mismo lugar, según la denuncia. Un allanamiento en el que la oficina del principal apuntado es la única que no tiene una computadora. Y fuentes judiciales diciendo que los propios empleados dicen que sí había ahí una computadora y que se la había llevado días antes. Y finalmente lo que nos trae esto, una mujer atacada y que denuncia que la golpearon para que levante una denuncia. Estas son las formas que han encontrado algunos para hacer política en nuestra provincia. violencia y chantaje. Y lo más peligroso es a dónde nos puede llevar. Ahora fue Janine Ortiz. Mañana puede ser de Marqui, pasado puede ser Orojo, después puede ser Cornejo, después puede ser alguien del PJ, después puede ser un periodista, puede ser la familia de cualquiera de los que te acabo de nombrar. Esto está pasando en un país, en una provincia que ya de por sí tiene contextos de ebullición total y de mecha corta. Lo que pedimos no es fácil, pero es terminantemente decisivo e imperioso que ocurra. Un pacto de frenar esto, todos los que están detrás, volver al diálogo institucional y sobre todo, y esto es puntual para algunos dirigentes, dejar de acusar livianamente sin las pruebas correspondientes para las duras acusaciones que realizan. En ambos lados, a la justicia que investigue de modo implacable e intachable y a la política o a los políticos, mejor dicho, que ante esta situación demuestren que efectivamente están a la altura de lo que se merece Mendoza.